Y opa, muy buenos chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Aquí estamos con la guía definitiva del piso 4 del búnker Bravo Un piso que nos dio bastante guerra al principio, pero que ahora ya tenemos perfectamente dominado Y lo vais a ver en esta guía como es un piso muy 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 sencillo Sobre todo por un trucazo que os voy a dejar en el jefe final Fijaos en lo que traigo para superar a este jefe, me traigo 12 M16 Vamos a gastar muchísimas menos, pero si me traigo algo de más Porque para una guía siempre hay que tener suficiente Y un par de AK-47 para el jefe final El jefe final podéis matarlo con AK-47, podéis matarlo con SCAR si queréis O podéis matarlo con algún arma peor, seguramente también Seguramente con M16 también podríamos, pero bueno AK-47 como son las únicas que voy a gastar en todo el búnker Bravo Me parece bien gastar un par de AK-47 para el jefe final Además para matarlo lo antes posible Bueno, estos son los dos paneles que yo desactivo en el piso 4 Las bombas de agua, porque por la zona de agua vamos a tener que estar andando Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás Y al final nos ralentiza muchísimo Creo que es importante desactivar las bombas de agua en el piso 4 Por supuesto las torretas no las desactivamos Porque no hace falta ni siquiera matarlas Se pueden esquivar, así que es absurdo desactivar las torretas En el siguiente caso podemos desactivar cualquiera de estas tres que queramos Limpiar radiación para quitar los charcos del suelo Despejar la ventilación y cancelar la patrulla Para mí es importante cancelar la patrulla que nos puede molestar bastante más Porque la ventilación, si sabemos cuándo salen, dónde salen Podemos tenerlo bien localizado y matarlos de uno en uno, ¿vale? Esos vomitadores que nos salen Pero cualquiera de esas dos me parecería bien Venga, vamos a darle caña Importante haber la combinación de zombies que nos salen Ya sabéis que cambia cada vez que entramos Así que cancelar patrulla bombas de agua Hay que acordarse que las torretas no están desactivadas Y hay que saber esquivarlas, ¿vale? Venga, vamos allá chicos Activar, 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 activar Y venga, al lío, al lío, al lío, vomita Si podemos subir hacia adelante, perfecto, ¿vale? Ahí está, venga Rápido, la importancia es la rapidez, ¿eh? Vais a ver ahora La importancia del agua, ¿eh? Os lo digo de verdad Os lo digo de verdad que vais a ver ahora la importancia del agua Este hay que mantener rápido que si no los parásitos nos van a reventar, ¿eh? Nos van a reventar Vale, 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 rápido, rápido, rápido Vamos, 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 vamos Aullador Miradlo rápido Vamos Un arma rota Le dejo disparando Mientras cambio arma La importancia De ese modo automático, ¿vale? De ese modo automático, vamos Zombie protegido A ver si me lo puedo quitar antes de que se ponga el escudo Perfecto Vamos, bien, tomando botiquín Prefiero no escatimar Zombie explosivo Vale, hay otro Fijaos que tenemos que estar Subiendo Bajando las escaleras Sobre todo si encima salen explosivos ¿Vale? Eh, mira, se ha quitado el escudo Genial Hay que estar andando para atrás Para adelante Al final Es una molesta Es una molestia el tener que estar así Así que, mira Mejor lo hacemos así Vale Pongo modo automático Cambio aquí Cuidado los parásitos Vale, está muy protegido Cuidado que nos está molestando aquí el Eh, el acuchillador este Que nos ha dejado ahí regulín Ya digo que Aquí nos podríamos haber puesto la máscara de gas ¿Vale? Pero bueno Si lo hacemos bien No hace falta darle mucho Cuidado que aquí hay vomitador ya Que salga Vale, mejor matarle solo No tener líos Vomita hacia delante Nosotros hacia delante también Si podemos subir hacia delante Perfecto Venga, vamos ¿Tú quieres? Juggernaut Este Juggernaut Te dejo en modo automático Voy cambiando Vamos Estoy jugando a ver que Retrocediendo un poco Para que no se cure mucho Si no, se está curando siempre un montón Vamos, seguimos corriendo, eh Seguimos corriendo Importante Vamos, soldado de asalto Wow, otro tío de gas Cuidado Vale, mira Le dejo Modo automático Me pongo la máscara Vale Perfecto Ahora, mientras mato a este Ya me vuelvo a ponerle el casco Me vuelvo a cambiar de arma El modo automático de verdad Que nos da una facilidad Para hacer cosas terrible, eh Terrible Vale, vamos avanzando Cuidado que no sale otro vomitador, eh Matamos a este rápido A ver si este se le ha quitado el escudo Todavía no Todavía no, tío No se le ha quitado el escudo Así que Venga, tío Quítate el escudo, por favor Ahora ya Venga, perfecto Aguantamos el vómito Venga, rápido Rápido, rápido Rápido Dardero Hace un montón de daño, eh Cuidado el dardero Que hace un montón de daño Vamos, fundidor ácido Que no nos escupa Que nos rompe el traje, eh En cuanto podamos ponerle otra vez El modo automático Fijaos, aquí llegamos a la zona de las torres, eh Mirad para atrás Para no meterme en la zona de la torre Pero fijaos Avanzamos y pasamos de la torre, eh Pasamos, pasamos, pasamos Pasamos totalmente Cuidado que no nos encierren, lógicamente Pero ahí pasamos de la torre, eh No nos va a pegar la torre en ningún momento, ¿vale? Explosionador fuera Dejo modo automático Me cambio las armas Mierda Mierda, tío, mierda Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Que vamos mal de tiempo Vamos mal de tiempo Venga, rápido, rápido No, torreta pesada no A la torreta no le quiero pegar, tío A la torreta no le quiero pegar, venga, bullador Pasamos de las torretas, eh Pasamos totalmente Vomitador tóxico Cuidado, me voy hacia atrás Porque está el tardero también Y quiero darle primero a él Vale, y ahora sí Vomitador Que vomite lo que quiera Pero nosotros nos lo quitamos Vale, ya tenemos la radiación ahí Pero estamos al lado del jefe, eh Estamos al lado del jefe Ojo, 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 ojo Que este piso es súper rápido Si lo hacemos bien, eh Aullador primero, eh Que el juguero no se cura Vamos, 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 tío No te pongas en medio No te pongas en medio Que este se cura, vale No sale ahora otro aquí Vale, podemos ir dejando ya El modo automático Vamos cambiando de arma Mientras va saliendo Nuestro amiguito del suelo Vamos, fijaos como Disparamos solos ya Sin que él haga nada Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Vais a ver que pasada de piso este Vais a ver que pasada de piso Más fácil si lo hacéis bien Dardero Vale, perfecto Llegamos aquí Acuchillador Vale, que pegue, que pegue Que pegue, lo que quiera Vale, ahí estamos Nosotros Nos colocamos Vamos a curarnos aquí Enteros Que no nos mate Nos colocamos Saque a 47 Vale, nos preparamos esto Vale, me curo Preparamos esto aquí Y por favor El chicha del futuro Que explique lo que voy a hacer aquí Vale, entramos Y que el chicha del futuro Lo explique todo Ábrete, por favor Ábrete Y que lo explique todo Vale, modo automático Entramos Nos colocamos aquí Y ya está aquí El chicha del futuro Os voy a explicar rápidamente Lo que va a hacer el chicha del presente Porque él no tiene suficiente tiempo Para explicarlo todo Fijaos sobre todo La colocación Importante Colocarse al lado del capullo Pero no lo suficientemente cerca No pegados del todo Para que no nos empiece a soltar el gas Ahí justo donde empieza la manchita roja Es el lugar perfecto Ya sabemos que hay tres válvulas que cortan el frío Vale, hay tres válvulas Hay una tubería Que podemos ver además que están señaladas en el minimapa Vale, que podemos ir quitando Desactivando para quitar el frío Solo podemos desactivar dos de ellas Vale, porque si desactivamos la tercera Explota y nos acaba matando Vale, así que solo podemos desactivar dos de ellas Para quitar el frío Pero quién quiere quitar el frío Cuando hay un sistema mucho mejor De combatir y de estar calentito Hice una prueba al principio Con la ropa de nieve Vi que la ropa de nieve no funciona Así que decidí darme al alcohol Me traje el alcohol fuerte Y vais a ver cómo Con el alcohol fuerte Y simplemente estando al lado del jefe En modo automático Lo vamos a pasar en menos de 30 segundos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, me voy tomando ya una botella De alcohol fuerte Vamos ahí, perfecto Vamos esos parásitos Dejamos ahí, modo automático, eh Ni nos movemos, ni nos movemos, ni nos movemos Preparados por si nos afectará el frío Aunque con la botella me imagino que será suficiente Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Venga, tienes que morir ya Tienes que morir ya El alcohol me dura Y si no me tomo otra de alcohol, eh Pero en principio con una de alcohol Aguanta suficiente Vamos, piso 4 en tiempo récord Se pasa súper rápido ¡Oh, qué pasada, tío! El piso 4, en teoría Uno de los más difíciles Ha sido brutalmente fácil Fijaos que este piso le tenía un miedo tremendo Y todo era por la congelación Obviamente cuando vine la primera vez Ni siquiera vi estas válvulas Lógicamente luego después de editar el vídeo Me di cuenta que estas válvulas valían Para desactivar el frío Podíamos desactivar Obviamente hasta dos válvulas Y desactivamos la tercera Ya explotaba Y teníamos que matarlo Antes de poder desactivar esa tercera Pero no hace falta He hecho varias pruebas Vale, hice varias pruebas el primer día Si lo visteis Y me traje ropa de nieve La ropa de nieve no os sirve para nada La ropa de nieve la traje Y me seguía congelando Igual estaba buscando un sistema Para quitar el frío Y en este caso Las botellas nos sirven El alcohol fuerte nos sirve de maravilla Podéis esperar a congelaros un poco Pero ya os digo Que cuando el personaje Si traéis una K47 Cuando llega a 400 300 de vida El capullo Más o menos Cuando el jefe está a 400 300 de vida Ya nos empezamos a congelar Es mucho mejor ser preventivo Y cuando vemos que el jefe Ya le baja la vida a 500 Aproximadamente Nos tomamos una botella de alcohol fuerte Mano de santo Ya no nos congelamos Ganamos un montón de tiempo Gastamos No llega a una K47 y medio Y encima Fijaos que rápido Es una rapidez tremenda Porque tenemos que matar Muy pocos parásitos Vale Aquí os recomiendo Que sí que uséis armas gordas Vale El AK47 Para tener que matar Cuantas menos cantidad de parásitos Posibles Cuanto más daño le hagamos al jefe Si queremos usar SCAR O queremos usar armas así Mejores Perfecto Pero con una K47 Es suficiente De hecho Si lo hacéis con M16 Con pintores o algo así Seguro que también os funciona Pero bueno Como el único gasto de AK47 Que hace falta O que yo considero Que nos puede venir bien En el búnker bravo Es en el piso 4 No estorba gastar De vez en cuando Una K47 y medio Para el jefe Porque no hace falta Nada más Nos vamos para arriba Vamos a subir esta recompensa Para mí La más importante Y ya digo Que estos paneles A mí me están funcionando De maravilla La mitad del piso La mitad de la facilidad De pasarnos este piso Son los paneles Fijaos que ni siquiera Se me ha olvidado Ponerme el El sprint ¿Vale? Porque aquí Como en este pasillo Vamos a tener que andar Para atrás y para adelante Bastantes veces Muchas veces venimos aquí Tenemos que retroceder Porque nos son un explosivo Y en el agua Te mueves muy lento Y aquí el tiempo es valiosísimo En vez de quitar las torretas Podemos permitirnos Quitar el agua Ya digo que Es importantísimo La elección De los paneles Vámonos para arriba Chicos Que pasada Que rápido se hace El piso 4 Que facilito De verdad Le tenía al principio Cuando vine a la primera Digo Madre mía Lo que me está costando Ya os dije Que en cuanto Llevara unos días De experiencia Esto iba a estar Chupado Vamos a la recompensa Ya veis aquí Todos los cofres Y por supuesto Lo más importante Esta bombona De gas ¿Vale? He visto a gente Que le ha salido Dos bombonas de gas Me han mandado Alguna captura A vosotros A mi solo me está saliendo Una bombona Así que creo Que voy a tener que hacer El bunker bravo Como mínimo 17 veces ¿Vale? 17 veces Para conseguir la tv Si consigo las otras 13 bombonas En el fuerte musgo Y en las recompensas De temporada Pero bueno Una pasada Nos dan acero Nos dan material explosivo Nos dan pólvora Nos pueden dar una mina El otro día me han dado Me han dado también ya Alguna mina Explosiva directamente ¿Vale? Sin tener que fabricarla yo ¿Vale? Y un montón de cositas Que nos pueden ayudar Desde luego Las píldoras antirradiación Y estas ampollas ¿Vale? Que nos protegen de la radiación Son unas pequeñas ayudas Por si vemos que al final No llegamos bien Pero quiero hacer una guía Sin necesidad De tener que usar Estas píldoras Porque cuando llegamos aquí Por primera vez No tenemos píldoras No tenemos ampollas Y hay que intentar usar Las armas Que sí que tenemos Y encima armas No demasiado avanzadas M16 Y pistolas Hemos usado En los tres pisos Del bunker bravo Como ya digo Si queréis usar Alguna pequeña ayudita De una píldora Pues si os habéis quedado Tascados un poquito En algún sitio Perfecto De hecho creo Que este piso El piso 4 Ha sido el que menos Me ha costado De los tres pisos Y todo gracias A quitar el agua Que nos reduce Un montón de tiempo Aquí nuestro gran enemigo Es la radiación Y la radiación Va subiendo con el tiempo Así que al final El tiempo Es nuestro enemigo Chicos de verdad Espero que os haya gustado Este vídeo Este es el piso más importante Porque lo más difícil De conseguir de todoterreno Os lo garantizo Van a ser Estas bombonas de gas Así que el que quiera El todoterreno Va a tener que dominar Totalmente el piso 4 Como decía Si os ha gustado el vídeo De dejar un buen like Compartido Con todos vuestros amigos Y ya sabéis Que aquí Lo más importante Es supermigrarse Y merezarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!